Esta hermosa ciudad de Montero, acompañando a este gran intendente Pancho Serra. En este barrio que se hicieron obras de infraestructura, que tiene que ver con un pavimento articulado, que se han mejorado los alumbrados públicos y fundamentalmente se ha recuperado este hermoso espacio verde, convertido en una hermosa plaza, en una pista de salud, en juegos infantiles para que nuestros niños puedan estar aquí entreteniéndose. Nosotros queremos felicitar el esfuerzo y la administración que lleva adelante el intendente Pancho Serra, acompañado por los concejales. No hay que decir tarea cumplida porque siempre hay cosas por hacer, pero lo que nos hemos comprometido, hoy lo hemos traído puesto de manifiesto. Muy contento que nuestro interior se siga desarrollando, siga creciendo de la mano de este plantel de intendente, como digo yo, de excelencia. Como yo siempre digo, las grietas se cierran cuando estamos todos juntos, cuando todos trabajamos y pensamos por y para la gente. Y eso es lo que está ocurriendo acá. Los 10 concejales, el intendente, los diferentes factores políticos. Desde este barrio Modelo nos vamos muy contentos, muy orgullosos, porque aún en momentos difíciles, en momentos de problemas económicos, de problemas financieros, tenemos una intendencia que va hacia adelante, vemos una intendencia que lucha para mejorar la calidad de vida de cada uno de los monterillos.